Bueno, me toca a mí. Lo primero es decirle que yo me siento muy agradecido, muy profundamente agradecido. La segunda vez que tengo la oportunidad de compartir una tribuna con Agustín Rossi, yo no pensé cuando me quedaba prendido a la tele escuchando los cierres de Agustín, de debates que van a ser jalones en la historia de la democracia y en la historia del pueblo argentino que alguna vez íbamos a estar juntos, que alguna vez íbamos a estar juntos, no, estábamos juntos de hecho, pero digo que íbamos a compartir situaciones como esta. Y la verdad que me emociona y la verdad que me da gratitud muy profunda y muy sincera. No quiero perderme en esto, quiero ir al grano. A mí me pareció, quería tomar esta idea del espiral del silencio porque me sentí acompañado en una conversación, con la intervención de Jorge me sentí acompañado en una conversación que suelo tener o que quizás solía tener mucho hasta con mis propios compañeros del programa. Un programa que la verdad que lo primero que tengo que decir y también lo agradezco porque me ha convertido en objeto de un afecto popular que no tenía, digamos, que no existía. Y eso es producto de esos números demoníacos, esos tres números que se convirtieron en una especie de... Eso la verdad que escuchar este canto, lo escuché el otro día, no lo pude escuchar en el lugar porque estábamos mojándonos y muy lejos de Cristina, pero después lo escuché cuando Cristina habló de la cuestión y lo volvió a cantar la gente. Yo digo, la gente, los compañeros que forman parte del torrente popular y antiimperialista del mundo deben quedar un poco sorprendidos porque la consigna de miles de personas sean tres números. Es una cosa, pero si fuéramos a decir algo más sobre esto, habría que decir que no en muchos países en la historia de la humanidad el debate presidencial y los reportajes que se le hacían a los candidatos presidenciales antes de preguntarle qué se iba a hacer con el endeudamiento, con el Banco Central, le preguntaba qué iban a hacer con 6, 7, 8. Es extraordinario, es muy curioso. Pero todo salió porque teníamos una conversación, alguna vez se ha manifestado también al aire, salió, traspasó las paredes de la intimidad de la conversación entre nosotros, porque yo siempre disentí con esta idea de pensar los medios de comunicación y la relación de cada uno de nosotros con los medios de comunicación como una especie de relación de esclavitud donde los medios te dicen una cosa y los tontos que somos todos nosotros hacemos así con la cabeza, decimos que sí porque somos tontos y nos llenan la cabeza. Hay una idea que me parece que tenemos que poner en discusión, que es una idea del aprendizaje, una idea del conocimiento, una idea del pensamiento, algo así como una idea iluminista. Es los que saben, le comentan a los que no saben las cosas y los que no saben, que están despreparados, son pasivos, se tragan todo el mensaje de forma, como si fueran personas sin capacidades mentales. Yo creo que el asunto es mucho más complejo que eso y me parece que cuando uno piensa en el papel de los medios de comunicación en países como el nuestro, en épocas como la nuestra, yo siempre traigo a colación una corriente de teoría política que la voy a hacer muy simple y muy rápida porque no es de eso que vinimos a conversar, que hablaba de la tercera ola democrática. Entre el año 74 con la revolución en Portugal, la revolución de los claveles, después con Franco y después con la caída de la dictadura de los coroneles en Grecia y después con el cono sur, con Argentina, Brasil, Uruguay y después Huntington era el que decía todo esto, un personaje del mundo de la derecha norteamericana, de la Trilateral Commission, extendía esto hasta la caída del muro y la caída de la Unión Soviética y de los países socialistas. Un arco de tiempo que va entre el 74 y el 90, pongámosle. Era la tercera ola, la primera ola democrática había sido la revolución francesa, la revolución norteamericana, la segunda ola fue la caída del nazismo y del fascismo después de la segunda guerra y esa tercera ola era entre el 74 y el 90. Por supuesto, como toda periodización, es una periodización muy interesada. El tipo le interesaba mostrar, un poco adelantando lo que después iba a decir Fukuyama, que estábamos llegando al fin de la historia. Por fin se cerraba el ciclo de regímenes autoritarios y de ataques contra las libertades individuales y llegábamos a una especie de meta de la humanidad a través de las democracias. Y a mí siempre me llamó la atención, y quizás en los últimos tiempos, porque en los últimos tiempos todos hemos aprendido mucho, incluso los que algunas cosas las habíamos leído, yo siempre digo que leer una cosa no es aprenderla, que aprenderla es poner... Se aprende la política cuando la política te atraviesa el cuerpo, cuando sentís que te tenés que poner porque estás en un enfrentamiento donde va la vida tuya, va la historia del país y va la vida de muchas personas que pugnan por vivir mejor. Ahí es donde uno aprende, cuando uno tiene que enfrentar, como enfrentó Agustín, la histeria de los sectores dominantes cuando fue el tema de la resolución 125. Pero entonces, siempre me llamó la atención esto porque 1974, 1990, es un periodo muy interesante de la vida mundial, ¿no? Que es este asunto de la tercera ola democrática, pero que coincide sintomáticamente con una gran revolución de la cual nuestra época es heredera, nosotros vivimos en el mundo que quedó de esa revolución, y esa revolución se le llamó globalización, la globalización mundial. Es un nombre lindo, ¿no? Es un nombre que dice, qué bien, ¿no? Ahora en lugar de ser trozos separados, fragmentos distintos, Estado, acá, somos todos un mismo mundo. Una definición neutral, una especie de globo amarillo de la teoría política. Ahora, resulta que cuando uno va escarbando qué fue realmente la globalización, lo voy a ir diciendo de una manera sin mucha explicación, de una manera así cerrada, la globalización fue el resultado de una batalla mundial entre el capital y el trabajo, que ganó ampliamente por knockout, diríamos en boxeo, el capital. Y perdimos los trabajadores en el plano mundial. Eso se le llamó después con un nombre menos neutral y un poco más caliente, neoliberalismo. Entonces, cuando uno piensa, ¿qué fue esa ola democrática en nuestros países? La ola del neoliberalismo coincide con la ola democratizadora. En nuestros países, en Argentina, en Chile, en Brasil, en Uruguay, y podríamos seguir la lista. Eso significó que nosotros recuperamos la democracia sobre la base de un pacto que nunca se escribió, que nadie firmó, pero que existía. El acuerdo era los militares no intervienen nunca más en política y dejamos que las instituciones funcionen formalmente con toda libertad, pero de contraparte, la contraparte se compromete a no tocar al neoliberalismo, para decirlo de una manera simple, a no cuestionar los pilares del sistema político en el que vivimos. Los medios de comunicación son... El poder extraordinario de los medios de comunicación son hijos de ese resultado de la batalla, porque ese resultado de la batalla implica muchas cosas. Nosotros nos asombramos durante mucho tiempo y seguimos asombrándonos de cómo los partidos políticos dejaron de ser lo que eran antes. Y los partidos políticos devinieron o degeneraron en personas que hablan más o menos bien por televisión, se construyen un pequeño kiosco dentro de una estructura política, desde ahí empiezan a pelear, se destacan, habría muchos nombres que ilustran esto que estoy diciendo, no hace falta decirlo, se destacan adentro del partido, en algún momento si les conviene rompen el partido y la democracia se convierte en una especie de góndola de supermercado donde elegimos las caras y las palabras y la capacidad oratoria de la gente y de golpe nos damos cuenta de dónde surgió este, de dónde surgió el otro y cuando queremos hacer el currículum de algunos dirigentes, pasaron por todos los partidos políticos, formaron ellos mismos partidos políticos que después se disolvieron o los expulsaron a ellos de los mismos partidos que formaron. Eso es una cosa bastante curiosa, el partido personal, el kiosco, y el partido político se debilita, pero ¿por qué se debilita? Porque el proceso este debilitó las grandes identidades sociales, la clase obrera quedó debilitada como referente de la política, entonces en lugar de las grandes identidades políticas quedó el marketing, el emergente de eso fue el marketing. Cuando nosotros hablamos de la Argentina, esto es un paréntesis, espero no hacer muchos paréntesis de esto porque si no me voy, yo les pido que por favor cuando sea razonable me digan que pare, pero no, en serio, nosotros los argentinos nos la damos de muy originales, de muy excepcionales, en ninguna parte del mundo pasa lo que pasa en la Argentina. Ahora, no la quiero hacer larga, pero esa revolución neoliberal de la que estoy hablando vino a cambiar un mundo que era el mundo que nació en la posguerra, el mundo que nació en el año 45 con la derrota de la guerra, con las constituciones de los principales países del mundo que incorporan los derechos de los trabajadores, que incorporan el seguro social, que incorporan las conquistas sociales. 1945, el mismo año que un coronel se puso en el balcón de la Casa Rosada y pasó lo que pasó, que todos conocemos, o sea que en el 45 no estábamos tan afuera de la historia. Las peculiaridades, las formas son diferentes, pero estábamos... En esta revolución neoliberal que empieza con Thatcher y con Reagan a mediados o fines de los años 70, que empieza a madurar con la crisis a mediados de los 70 y gana políticamente a fines de los 70, decimos 75, 76. Y entonces empezamos a pensar y decimos Celestino Rodrigo primero y después el golpe cívico-militar, la dictadura, Martínez de Hoz, tan fuera de la historia no estamos. En el año 89 se consuma la revolución neoliberal en el mundo, el avance hegemónico en neoliberalismo se consuma con la caída del muro, con la unificación de todo el mundo en un mismo sistema mundo gobernado por la lógica del libre mercado, y en el 89 lo teníamos a Menem nosotros. No hay mucha originalidad. En el 2001, que nosotros pensamos lo que pasó en el 2001, decíamos, salíamos a la calle, decíamos, todos los políticos... Yo no lo decía, pero era el común, el pueblo, el que decía, todos los políticos tienen la culpa, el problema es la clase política, la política corrupta, el 2001 argentino fue un capítulo de la crisis mundial del capitalismo que estamos viviendo ahora, que se está viviendo en España, que se está viviendo en la Europa pobre y dependiente. ¿De qué habla la Europa pobre y dependiente? De recuperar la capacidad nacional, la soberanía nacional, frente al aprete de la comunidad europea, del fondo monetario. Me parece que hay que ubicar esta época porque los medios de comunicación son, como todo el mundo sabe, grandes emporios económicos poderosísimos, pero emporios económicos que valorizan el capital sobre la base de un bien extraordinario y un bien decisivo en la nueva forma de dominación, que es el dominio sobre la palabra, el dominio sobre la conciencia. Porque ese pacto no escrito, ese pacto del cambio de la estabilidad democrática a cambio del no hagan olas, Carlos Ominami, que es un hombre de la concertación, que hizo toda la experiencia de la concertación chilena, explica cómo en Chile, y yo diría también en Argentina y en otros países de América Latina, mucho de lo que eran las capas políticamente activas, intelectualmente activas, que habían participado en los 70 con posturas revolucionarias, que habían incluso proclamado la insurrección y demás, se reconvierten a una variante socialdemócrata donde toda la cuestión consiste en hacer sobrevivir el sistema democrático. Y Carlos Ominami habla de la psicología del sobreviviente, la psicología de la culpa, la de los que estábamos en los 70, en lo que ocurrió en los 70 y no fuimos ni secuestrados ni asesinados. Entonces, a nosotros, y me incluyo porque soy de esa generación, y no solo porque soy de esa generación, sino porque soy de esa experiencia política, nos asaltó la idea de que proclamar determinados objetivos, emancipadores, soberanos, de justicia social, y proclamarlos, no como palabras al viento, sino como proyectos políticos con capacidad de gobernar y de ser hegemónicos, estábamos poniendo en riesgo la vida de nuestros hijos, la vida de la gente, porque esas cosas terminan mal, esas cosas no son buenas, decía Ludolfo Paramio, hacen daño y dan pena y se acaba por llorar. Lo decía así, un socialdemócrata español decía, eso de Chávez, me lo decía a mí, eso de Chávez, yo siempre digo, esas cosas no porque dan pena y se acaba por llorar. Entonces, esa colocación de los medios, no se explica por una capacidad de los periodistas de hacernos la cabeza, se explica porque el modo de vida nuestro ha cambiado de tal manera, cambió en estos 30 o 40, para ser más preciso, 40 años, cambió de manera que esa palabra se hace creíble, se hace verdad, porque esa palabra, que no está tanto en los programas periodísticos, que ya desaparecieron, entre otras cosas. Los programas periodísticos se han convertido en un show donde hablan cuatro personas, a Agustín le ha tocado la parte del sufrimiento, yo lo he visto a Agustín tratando de argumentar y normalmente lo logra, pero casi nadie lo logra, digo, porque ahí ponen a cuatro o cinco personas que terminan hablando todas juntas a ver quién grita más y quién evita que el otro hable. Entonces, ahí no hay ningún peligro de que nadie se convenza de nada, porque el objetivo no es que nadie se convenza de nada, sino hacer ruido y en lo posible que alguien grite fuerte contra Cristina y diga que son todos chorros, y eso queda como el colofón de la gran discusión teórica política. La verdadera trama de la influencia de los medios de comunicación está más en los programas de entretenimiento, y si se quiere está más en el espacio que no hay programas, en el espacio de la publicidad, donde venden felicidad, venden paz, armonía, buen sexo, buen futuro. Yo soy la base de vender autos o de vender desodorantes o detergentes, donde normalmente aparece un superhéroe ayudando a la pobre muchacha a limpiar la cocina. Digo, ahí está la clave del triunfo político de Macri, no es mío esto, porque yo tenía todo este programa, pero no me había dado cuenta hasta qué punto el discurso de Macri, el discurso de Durán Barba, que Macri lee, lee, porque aparte no puede improvisar el hombre. ¿Te imaginas? Yo me pongo en el lugar y digo, yo tendría que estar hablando más o menos así, simulando que los miro a ustedes y viendo qué dice el teleprompter. Aparte se equivoca porque no sabe leer bien. Pero digo, pero no hay que subestimar porque el discurso de Macri, el discurso del macrismo es el discurso, como decía hace poco en una mesa que compartíamos Daniela Escurra, es el discurso de la utopía individual. Es un discurso que incluso apela, ustedes conocen la historia de Macri con el Rabí Shankar y toda esa idea, que yo no me meto con eso porque yo creo que en esas cuestiones hay muchas cosas respetables y muchas cosas que tocan sectores muy sensibles de nuestra individualidad porque tocan aspectos de un mundo que se hace cada vez más insoportable por muchas razones, no solo económicas, sino de otro tipo. Pero cuyo centro, y yo acá lo sigo casi obsecuentemente al Papa Francisco, cuyo centro está puesto en la idea de que es una comunidad, es una civilización gobernada por el Dios dinero y gobernada por el individualismo, gobernada por la competencia, gobernada porque si yo quiero que mi hijo sea una persona exitosa le tengo que pagar un colegio especial, ¿para qué? No para que aprenda y conozca y aprenda a amar la naturaleza, aprenda a convivir con los hombres y las mujeres, sino aprenda a pisarle la cabeza al competidor y ser el que gana el mejor sueldo y el que se lleva mejor con la patronal, porque así es la ley, así es la ley de la jungla. Entonces, en esa promesa de salvación individual hay una cosa muy profunda, no me quiero desviar de lo que estaba diciendo, que es lo que los medios reproducen, no lo inventan los medios, los medios mienten todo el tiempo, pero hacen algo peor que mentir que es decir la verdad, si quieren pónganle comillas, pero dicen la verdad del mundo individualista, del mundo mezquino, del mundo donde lo colectivo no funciona, todo esto siempre vuelve a los cambios de estos 40 años, donde había complejos fabriles y poderosos sindicatos, yo conozco mucho la realidad porque vengo de ahí, del conurbano bonaerense, el conurbano bonaerense de mi niñez es un conurbano bonaerense de fábricas, de hombres y mujeres organizados en sindicatos, de huelgas, de resistencia, de cosas colectivas. El conurbano bonaerense en los 80 y sobre todo en los 90, se convirtió en un mundo, como dicen los sociólogos, tugurizado, un mundo de desempleo, un mundo de abandono, un mundo de retiro de lo público, un mundo de creación de nuevas subculturas, que es la subcultura básicamente del delito, porque es la gran oportunidad de los potentados del delito de contar con una carne de cañón, una carne de cañón que les permite hacer negocios sin exponerse ellos mismos. Digo de paso que una de las consignas del actual presidente, lo del narcotráfico, Macri ha hecho algo extraordinario, ha prometido pobreza cero y lo primero que hizo para la pobreza cero fue despedir 120.000 empleados, bajar el salario real, mega devaluar y pasarle la plata a los sectores poderosos de la economía. Ha dicho lucha contra el narcotráfico y se han descubierto empresas offshore, ojalá por la salud mental de todos nosotros que se quede ahí la investigación y no se llegue bien a saber de dónde viene la guita que se lava por esos canales. Porque si hay algo que el narcotráfico hace es eso, el narcotráfico tiene una super ganancia capitalista, una super plusvalía capitalista, a partir del mecanismo que crea la prohibición del consumo, que permite descargar en los pibes que consumen Paco, la furia de la policía, de los bilicos en algunos países, de los jueces en todos los casos y de muchos sectores de la política para descargar la tensión que significa el peligro de la droga, el peligro de la droga como si la droga caminara y la droga tomara las armas, y ni hablar de lo que eso ha producido en América Latina. Zaffaroni habla de un nuevo genocidio, de un genocidio por goteo en América Latina. En México mueren más de 100.000 personas por el tema este de la violencia, de la guerra contra las drogas dirigida por la DEA, que es el plan de Macri. O sea, Dios nos guarde de dos cosas, de la pobreza cero y de la lucha contra el narcotráfico. Pero hay una tercera, que es la unión de los argentinos. En nombre de la unión de los argentinos se persigue a millones de argentinos, se persigue en primer lugar a Cristina, pero a todo lo que gira alrededor, todos hemos sido cómplices de designaciones, mi hijo fue designado ilegalmente en una secretaría, mi hija tiene un trabajo ilegal. Yo he estado en negocios sucios, así dicen los títulos. Quiero averiguar cuál es el negocio, tengo derecho a averiguar cuál es el negocio sucio que hice, pero nadie me lo explica. Simplemente hice negocio sucio. Bueno, entonces yo creo que el problema de saltar el cerco, por supuesto que el cerco, acá se dijo muy bien, el cerco hay que abrirle hendiduras y las radios comunitarias son una hendidura, las iniciativas como las que acá se comentaba, que yo la conocía pero no le había prestado atención a este asunto de la web que hace Agustín, las cosas que está haciendo Cintia García, las cosas que está haciendo Gabela Cerruti, cosas muy importantes porque empieza a haber un sector de la población. La acción. Claro, un sector de la sociedad empieza a rodear estas iniciativas y eso es muy bueno, pero tengamos en claro que no hay una salida al cerco comunicacional, ni siquiera la plena aplicación de la ley de servicios de comunicación hubiera sido la ruptura del cerco. Algunos compañeros, algunos amigos piensan que luchar contra la hegemonía mediática es tener muchos canales y muchas radios para que se escuche una voz y la otra. No pasa, digo, no es poco importante eso, no es poco importante que la radio nacional de la época del kirchnerismo tuviera el contenido que tenía y que la televisión pública y que encuentro, paca, paca, eso es muy importante. Pero el problema es que siguen siendo ellos los que hablan a favor de cómo vivimos, son ellos los que manejan la influencia decisiva sobre las conciencias y los modos de vida, porque en el mundo del neoliberalismo no puede haber otra hegemonía que no sea la hegemonía neoliberal. Como dice Jorge Alemán, nosotros de estos 12 años no hemos sido hegemónicos culturalmente, hemos construido una contrahegemonía, hemos logrado hacer escuchar otras voces, hemos producido reformas políticas, económicas y sociales que son justamente esas cosas las que cambian el clima que permite discutir el problema de la comunicación. Lo mejor que hizo el proyecto político de Néstor y de Cristina Kirchner, yo no diría que fueron los programas alternativos y las cosas comunicativas alternativas, lo primero, lo principal fue el desendeudamiento, lo principal fue la creación de trabajo, lo principal fueron los salarios, las convenciones colectivas, el estímulo a la vida sindical, el estímulo al conflicto social. Yo me ahorra mucho de lo que tenía en la cabeza decir el desarrollo que hizo Agustín porque exactamente sería dar vuelta sobre lo mismo, decir que yo lo llamo quizá de otra manera, no hablo tanto del país oficial sino de la normalización, los bajos salarios, el desempleo, la sumisión al Fondo Monetario Internacional, el endeudamiento, todo eso es lo normal de la Argentina en la inmensa mayoría de su historia antes y después de la reconquista democrática. El kirchnerismo introdujo la normalidad, el kirchnerismo es un virus que hay que estirpar, es un grupo de aventureros, así como decía Martín, Agustín, es un grupo de aventureros que enarboló un proyecto político para llenarse de plata y acumular poder, entonces hay que eliminar ese virus y todo va a ser normal, va a haber una derecha macrista con la ayuda insólita y digamos terminal en términos de historia política de partido, de los radicales, digamos, los radicales le han dado a la derecha argentina la mano de que la primera presa política de la democracia no la metió presa un gobernador del PRO, ni el presidente del PRO, sino que la metió un gobernador que dice ser... que dice sostener las banderas de Leandro Alem, de Hipólito Yrigoyen y Raúl Alfonsín. Todo esto creo que es parte de lo que hay que conversar con los amigos radicales, que va a haber muchos temas para conversar y si logramos un tenor de conversación podemos avanzar. Quería meterme, aunque sea poco, en otro diálogo político que es el diálogo peronista, no digo con el peronismo porque no es así, el kirchnerismo también tiene el peronismo... La relación entre kirchnerismo y peronismo es muy interesante, porque ahora hablan de... el peronismo también tiene que ser normalizado, el peronismo no puede seguir teniendo esta cosa loca de pelearse con todos, de pelearse con Estados Unidos, con los organismos de crédito, el peronismo tiene que ser, como decía Agustín, un partido de la gobernabilidad, el partido del orden, digamos. Ahora, y eso salvaría al peronismo. Yo hago una distinción acá que me parece muy importante, el peronismo y el partido justicialista, no porque el partido justicialista no tenga nada que ver con el peronismo, porque eso es una visión bastante gorila, digamos, ¿no? Eso no es así, el peronismo tiene un portador de la memoria, de la tradición, un portador institucional que es el partido justicialista. Aún con su historia complicada de los años 90 y de antes también, nadie puede negar que entre el origen del peronismo y la vida del peronismo, el PJ ejerce una función de puente real. Ahora, el peronismo no es solamente el partido justicialista. Yo creo que el peronismo está acá. Yo creo que el peronismo, esta reunión es una reunión peronista, porque más allá de que alguno, yo no he formado nunca parte del partido justicialista. Pero ¿por qué digo que es el peronismo? Porque si el peronismo es soberanía política, independencia económica y justicia social, si el peronismo es equilibrio social entre las clases para que se pueda convivir aún en el marco de la propiedad privada y aún en el marco de la presencia del capital. Si el peronismo es defensa de lo nacional frente a la política de los imperialismos o de los imperios, ¿dónde estuvo eso en los últimos 60 años desde el golpe de 1955, mejor expresado que en el gobierno de Néstor y Cristina Kirchner? ¿Cómo van a hablar de salvar al peronismo, que en realidad están hablando de salvar la estructura del partido justicialista? Vamos a hablar de la estructura del partido justicialista. En el 2001 la gente no gritaba que se vayan los radicales o que se vaya el frepaso, que se vaya la alianza. La gente decía que se vayan todos, todos. Y en el todos entraban todos. Y el partido justicialista formaba parte del todos porque la alianza fue la continuadora, fue el derrape del proyecto neoliberal que ejecutó Carlos Menem como jefe real del partido justicialista. Si algo salvó al partido justicialista de terminar su historia en la ciénaga del neoliberalismo, podrido por su corrupción y podrido por la verdadera corrupción de la Argentina que es la entrega, que es la renuncia a la soberanía, que es el aprovechamiento de la explotación del pueblo. Si algo salvó de ese final al partido justicialista fue Néstor. Néstor Kirchner que fue uno de los tres candidatos que fueron por el partido justicialista y que le rechazó a Dualde la generosa propuesta de Dualde que dijo, si querés me hago cargo yo de dictar el indulto definitivo, de cerrar para siempre el capítulo de los juicios de lesa humanidad. Y Néstor le dijo, no, prefiero de eso ocuparme yo mismo. Y después vino la política de memoria, verdad y justicia. Eso salvó. Si hoy puede haber esta lista de unidad justicialista, puede haber un congreso eventual y una nueva conducción que tendremos que seguir de cerca, porque yo no soy partidario de decir, eso no nos importa porque eso es pura burocracia. No, a mí modestamente me parece que si se puede lograr que esa herramienta electoral del movimiento como fue concebida, sea una parte de la herramienta electoral que nos vuelva a poner a nosotros con Cristina en la cabeza en el gobierno, me parece que no lleva a ningún lado la indiferencia. Pero eso es una cosa. Y otra cosa muy diferente es creer que un pastiche donde están los que votaron a favor del acuerdo con los fondos buitres junto con los que votaron en contra, formen una lista de unidad. A mí me parece bien que se patee la pelota para adelante, que se evite la intervención del partido justicialista, todo eso está bien. Pero darle significación política, creer que eso puede ser la herramienta central de la oposición en la Argentina, me parece que es incorrecto porque altera los términos en los que tenemos planteados las cosas. Las cosas es como la planteó Cristina, los que sienten que estaban peor antes, los que sienten que estaban mejor antes y quieren evitar estar cada vez peor, están de este lado. Y eso no está representado por la lista de unidad del partido justicialista, porque ahí hay muchos que estuvieron contribuyendo a que estemos peor ahora, hay muchos que le dieron su voto, que levantaron la mano para aprobar la renuncia y la abdicación de la soberanía nacional. Entonces a mí me parece que nosotros estuvimos, yo vengo estando en todas partes del país como nunca estuve en mi vida, y esta es una de las primeras reuniones en las que participo con esta extraordinaria novedad política que es la reaparición de Cristina Fernández de Kirchner. Yo creo que, entre otras cosas, es una definitiva refutación de los que veían a una Cristina acorralada por la justicia, deseosa de retirarse del escenario, deseosa de irse con los laureles de haber gobernado, o en condiciones incluso de un acorralamiento peor que pudiera llevarla a la cárcel, una Cristina con miedo, una Cristina retirada, y nosotros como vagabundos en una constelación medio perdidos, digamos. Bueno, eso, yo nunca tuve ninguna información sobre lo que iba a hacer Cristina, no tengo una fuente de información que me diga, Cristina va a hacer esto o lo otro, pero ya a cierta altura de lo que es la experiencia política de uno, uno se da cuenta que los líderes, los personajes de la historia, y Cristina es un personaje central de la historia, no piensan ni obran así, piensan y obran como personas de Estado, entregan su vida a una misión, a una función, que a veces no ha sido elegida por ellos. Uno puede decir, Cristina Kirchner jugó en una especie de tándem con Néstor, pero la vida lo dejó afuera Néstor, quedó Cristina Kirchner, y a quién se le ocurre que Cristina Kirchner va a renunciar al legado de Néstor y a su propio legado por miedo, por falta de voluntad, por pereza o por cuidar a los nietos. Eso lo puede pensar o decir gente que carece de las mínimas herramientas para pensar la política, y Cristina lo ha puesto negro sobre blanco. Además no volvió para facilitar la gobernabilidad, no volvió para hacer un discurso conciliador, para pedir perdón, para hacer una falsa autocrítica, volvió para decir acá estoy y estoy buscando las formas y propongo esto, que es el Frente Ciudadano, pero es una propuesta, es una propuesta. O sea, se colocó en un lugar y después, bueno, se colocó en el lugar de jefa política, llamó a los diputados, los diputados fueron, vamos a ver qué pasa con los intendentes, pero los teléfonos, por ahí Agustín está más informado, pero los teléfonos parece que están estremecidos, todo el mundo se llama, ¿qué es esto? ¿Vamos o no vamos? ¿Cómo hacemos? ¿Cómo conciliamos esto con el Congreso del PJ, con Urtubey, con Masa? Esto es una patada de tablero fundamental. Si van, reconocen la desconducción de Cristina, y si no van, corren un riesgo existencial, porque... Yo les voy a decir, yo no creo mucho en las encuestas, nunca creí, y lo poco que creí siempre me causó dolor, porque entre otras cosas, en la segunda vuelta nos convencieron a todos de que perdíamos. Cuando empieza el escrutinio habíamos perdido por 12 puntos y resulta que perdimos por nada. Pero las encuestas que circulan hablan de que la política con mejor imagen es Cristina Kirchner, y la bajada de Macri es fuerte. Algunas encuestas, no lo tomemos como palabra sagrada, no nos hagamos la cabeza con esas cosas, pero sin encuestas, nada más que olfateando un poco, viendo la cara de la gente, qué pasa cuando te cruzas con la gente en la calle. Yo olfateo que ha cambiado el clima bruscamente, que ha cambiado bruscamente el clima. Y yo estoy convencido de que si el clima sigue virando en la dirección que viró en estas pocas horas que pasaron desde el discurso de Cristina, muchos que decían, ya se terminó la hora del dedo, se terminó la hora de que te diga, van a ir y decir, a ver qué hay que hacer, porque líderes políticos no hay muchos. Los líderes políticos no son muchos, no es que cada 10 personas hay un líder político, aparecen de tanto en tanto, y no son solamente fruto del mérito personal, que por supuesto que Cristina y Néstor lo tienen y demás, es fruto también de la historia, de dónde pone a cada uno la historia. Cada uno de nosotros nos vemos las caras hoy y qué sé yo si hace 10 o 15 años estaríamos aplaudiendo lo mismo y rechazando lo mismo. Cada uno de nosotros ha vivido a veces con enfrentamientos, con dificultades entre las propias fuerzas populares, entre los propios cuadros, con resentimiento, recelo. Bueno, qué es lo que nos unió, qué es lo que nos puso, qué es lo que puso a cada uno en el lugar en el que está, o en el que estuvo, o en el que puede llegar a estar. Son las circunstancias, es la lucha, es el compromiso, o la falta de compromiso y la no lucha. Entonces yo creo que nosotros tenemos muchas cosas en contra, perdimos las elecciones, pasamos un momento de desánimo, y sobre todo estamos sufriendo en carne propia y en la carne de nuestros hijos, de nuestros amigos, de nuestros vecinos, todo el dolor de lo que es una aplicación de un plan, que además de ser neoliberal es revanchista, está guiado por el odio, por la persecución, por la censura. Ahora, hoy hablábamos con Agustín, ¿cuántas fuerzas populares en el mundo contestatarias del neoliberalismo, inspiradas por esta idea de cambiar la civilización, de una civilización con el Dios dinero, una civilización fraterna, solidaria, cuántas fuerzas de las que existen en el mundo tienen el peso que el Frente para la Victoria tiene en la Cámara de Diputados, en los senadores, porque los senadores votaron así, y por supuesto que me sumo al repudio del modo en el que votaron 23 senadores del Frente para la Victoria. Pero la historia no se terminó, sigue. Y eso es una fuerza que está ahí y sobre la cual podemos actuar y sobre la cual podemos influir. ¿Cuántas fuerzas políticas tienen fuerza en las provincias, en las intendencias? ¿Cuántas fuerzas políticas tienen cientos de miles de mujeres y de hombres concentrándose en plazas, en locales, en lugares? No sólo por el número es asombroso eso, sino por el estado de ánimo, por la pasión, por el entusiasmo. Entonces yo creo que la batalla que parecía que se terminaba en un round y que nos habían noqueado definitivamente, empieza a ser un poco más pareja, no quiero simplificar ni hacer ningún ejercicio de exitismo, de triunfalismo, pero nosotros tenemos, además de la fuerza numérica que tenemos en algunas instancias parlamentarias, tenemos un tipo de cuadros nuevo, tenemos un tipo de dirigentes políticos nuevos, justicialistas, frente para la victoria, distinta, unidos y organizados, las corrientes, la corriente nacional de la militancia, el nuevo encuentro, la CAP, todo. Pibes de 30 años, que en los 91 no veía un pibe de 30 años en la política si no era para hacer algún negocito que tenía que ver con alguna ventaja personal. Hoy son centenares de miles cada vez que se convocan. No sé si alguno de ustedes estuvo el 24 de marzo en la Plaza de Mayo, era una cosa de... Yo creo que nunca estuve en una movilización de esa... No quiero comparar el número, pero poniendo el número, la composición, la presencia juvenil, la presencia de los sectores humildes, la creatividad que tenía esa marcha, con carteles escritos, con marcadores. Y ese asunto me lleva a lo último que quiero decirles. Es cierto que ahora está Cristina y todos nos sentimos mejor, más cuidados, conducidos, tenemos una especie de ruta donde sabemos que tenemos que caminar. Pero yo quiero insistir en algo que me ha tocado conversar y discutir en muchas de las reuniones en las que he participado. Y que creo que está también, y Cristina insistió en esto, ya no se puede delegar la responsabilidad. ¿Cómo es este asunto de Frente Ciudadano? ¿Cómo armamos el Frente Ciudadano? No hay un armado del Frente Ciudadano que vaya a venir de alguna misión especial que nos vayan a explicar cómo se arma el Frente Ciudadano. El Frente Ciudadano es el nombre de la creatividad, del impulso, de la capacidad que tengamos cada uno de nosotros en el medio en el que actuemos, en la función que estemos para armar este núcleo de gente de esta oposición programática y de esta oposición política. Digo, no extrañemos más a los dirigentes. Cuando los dirigentes no están, seamos nosotros los dirigentes. Este me parece que es el mensaje. Y es la gran ventaja que nosotros tenemos, que nos podemos convertir mejor que nunca en dirigentes porque hemos tenido a Néstor, tenemos a Cristina, tenemos gente como Agustín, como el compañero. Tenemos gente que no solamente enseña por la palabra o por la capacidad que tienen para explicar las cosas, sino con el cuerpo, con el sacrificio, con el hecho de no poner su individualidad por encima de las ideas. El hecho de, el frente de los que no les importa nada, es decir, no les importa el juicio, no les importa la llamada telefónica provocativa, la amenaza, el despido, no les importa nada, van al frente. Esta nueva composición de la dirigencia política popular argentina es la mejor reserva, junto con la reserva de todas las reservas que es nuestro pueblo. Muchas gracias. Gracias.